Cumpliendo la ley de seguridad ciudadana, porque dentro de los 10 días, hay bien que se tiene que instalar, y hoy día hemos instalado, cumpliendo con la norma, cumpliendo con la ley, para que no vuelva a ocurrir, como ha ocurrido el año pasado, fue una suspensión en cuanto a mí, de no haber instalado y haber hecho el COICET. Las reuniones de COICET, alcalde, ¿cuáles son las metas que va a tener la municipalidad en coordinación con la policía, ya que el día de hoy se ha presentado también el nuevo representante, alcalde? Bueno, hoy día hemos tenido la cita del nuevo comisario, y hoy día también como el fiscal, apunto información para la Comisión Universitaria para cumplir la meta de seguridad ciudadana, por respecto al año 2017. Y por el efecto de que ya hemos hecho coordinaciones, tenemos el plan de seguridad ciudadana del año pasado, ya se ha aprobado, ahora lo hemos llevado a ratificar acá, porque el nuevo comisario tiene que saber en el tema de lo que es el patriarca, por respecto a la adjudición de Cerro Azul. Así es. Alcalde, hay un pequeño inconveniente, y es que hay muchas municipalidades que están teniendo una disminución del presupuesto en este inicio de año, alcalde. Acá, ¿El Cerro Azul también es el caso, alcalde? Bueno, si sucede en lo que me ha dicho, también Cerro Azul, ¿no? No está haciendo eso, pero nosotros también tenemos que ver, ¿no? En el sentido de los ingresos propios, pero hay una otra forma de paliar la situación económica en los distritos, ¿no? En el distrito de Cerro Azul especialmente, porque realmente, pues, si recursos no se puede avanzar en la gestión, no se pueden hacer obras, el mismo personal que trabaja en la cualidad, se tiene que cumplir con su salario mensual, y bueno, pues, trae dificultades económicas acá. El día de hoy ha renunciado un funcionario alcalde, el señor Héctor Mesárez. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Él me comunicó, ¿no? En forma personal, que renunciaba por temas personales. Personales. Ah, bueno, eso escapa ya de mí, escapa de la gestión. Bueno, pues, este nuevo, este, nuevo gerente de servicios a la ciudad ya va a asumir el cargo. ¿Quién es alcalde? ¿Se puede conocer el nombre? Bueno, todavía, recién, mañana vamos a tener ya el nombre completo. ¿Mañana? A mí ya él tendrá que asumir, pues, ese gran reto, pues, ser este gerente de servicios a la ciudad. Alcalde, ¿qué es lo que se le viene a Cerro Azul en este nuevo año 2017, que es el tercer año de su gestión, alcalde? Bueno, estamos ya iniciando ahora, ¿no? En el centro poblado de Santa Fe de la Cruz estamos haciendo el agua potable, estamos haciendo aquí el centro poblado de Tranquere Fierro, el afirmado de un camino carrosal que conoce a varias viviendas, también está haciendo el afirmado con el recateo que se ha sacado de acá de la Panamericana. Y, bueno, liberadamente, el centro poblado de Colina, Bellavilla, Tranquere Fierro, hemos estado ahí, alcalde, la población está contenta, alcalde, con el trabajo, con el apoyo que se le ha dado alcalde. Todavía falta, ¿no?, pasarle rodillo, pasarle maquinar pesada, y con eso, realmente, se va a hacer mejor que un afirmado, ¿no?, prácticamente va a hacer como una pista. ¿Cómo va a faltar, alcalde? Ah, y eso, eso se ve que ya es una ciudad más limpia, más ordenada, y eso es por el bien de la población, por la clase más pobre, más humilde que vive, pero en los centros poblados, y esperemos que este año también, ¿no?, en estos próximos meses, ya aquí en Cerro Sur, se va a iniciar, pues, vivienda de interés social, 277 viviendas, que va a corresponder prácticamente a la comunidad campesina de Cerro Sur. Prácticamente toda la comunidad de Cerro Sur se va a beneficiar, especialmente los hijos, porque van a tener ya, pues, una vivienda donde puedan vivir. Y demás obras, ¿no?, en el transcurso de los días lo voy a lanzar, y ya usted va a tener conocimiento. ¿Algo más que anunciar, alcalde, ya para culminar? Bueno, también, este, el día de mañana, a las 8 de la media, estoy en el Congreso, visitándolo, pues, a la Conejita Luciana León, para ver el tema, pues, del desembarcadero de Cerro Sur. No vamos a ir con los representantes de los gremios pescadores de acá de Cerro Sur, esperemos, pues, ya que fijar una fecha donde podemos conversar y nos pueda apoyar, pues, en el sentido del presupuesto para ejecutar la obra del desembarcadero de Cerro Sur.